A todos ustedes agradecerles cada día por estar con nosotros en un programa más de Conexión Vital. Quiero mostrarles a ustedes el proyecto llamado Parque de la Salud en La Florida, en el sector de Villa María, en las laderas de Manizales. Y esto es un proyecto bien interesante que quiero que conozcan. Estamos en un sitio campestre y vemos nosotros la idea que hemos querido que todos conozcan un proyecto de salud totalmente diferente, totalmente natural. Entran ustedes a un espacio con huertas, entran ustedes a un sitio donde la naturaleza rodea el proceso de la enfermedad. Más de 22 médicos nos hemos reunido en este proyecto para que todos ustedes vengan y se den la oportunidad de tener un concepto diferente del proceso de la salud y del manejo y del diagnóstico de la enfermedad. Nosotros en este ambiente campestre nos hemos reunido con especialidades como ecografía, laboratorio clínico, ginecología y obstetricia, oncología, patología, odontología, quiropraxia, toda la parte de masajes, toda la parte de relajación, de meditación. El paciente llega a este sitio y lo primero que hacemos es ofrecerle la posibilidad de todos los exámenes de laboratorio. Luego de esta entrada de la recepción donde nos hacemos un proceso siempre de información, la persona se le empieza un proceso de evaluación médica, tenemos consultorios con un concepto totalmente diferentes. Acá ustedes pueden ver nuestros consultorios, son unas salas prácticamente donde tratamos en lo posible de alejarnos de la parte tecnológica. Ustedes ven estas salas de espera con mandalas, ven unas salas de espera totalmente humanas, relajadas, donde la enfermedad seguramente pasa a un pensamiento secundario, el paciente se evalúa integralmente y nosotros en este espacio lo que pretendemos es que la persona sea evaluada en grupo. En la actualidad yo nunca evalúo a un paciente solo, siempre lo veo con más médicos y nosotros en este ambiente lo que pretendemos es que la persona tenga un concepto médico interdisciplinario. En este espacio vemos al doctor Álvaro Augusto en las salas de quelación que tienen todos estos paisajes, estos guaduales. Ven ustedes adicionalmente estos kioscos en la parte de la quebrada donde hacemos nosotros la relajación, donde estamos haciendo los masajes. aquí siempre estamos en procedimientos terapéuticos integrales, ozono, quelación, ven unos consultorios con un concepto absolutamente humano, diferente. Unos consultorios donde la persona con toda seguridad va a interpretar, va a contar su enfermedad de una manera más tranquila, sin tanto estrés, sin tanta angustia de la enfermedad. Toda la clínica es rodeada de naturaleza, todo nuestro parque de la salud está bajo reglamentaciones de territorial de salud y lo que hemos querido nosotros en este ambiente es que todos ustedes se den la oportunidad de mirar un aspecto diferente del manejo de la enfermedad. Aquí entramos a un consultorio que es el consultorio de ginecología, donde hacemos citología, colposcopia, ecografía transvaginal y cita con la ginecóloga oncóloga. También se le hace a los pacientes la ecografía de seno y se le da un concepto importante porque adicionalmente a estos pacientes cuando se les hace la biopsia tenemos un patólogo y se realizan los resultados en el menor tiempo posible tratando de agilizar el proceso del diagnóstico y de la enfermedad. Está el doctor Andrés Felipe que es médico quiropráctico acupunturista quien hace las terapias de dolor en nuestra sala de espera. Tenemos pacientes que llegan permanentemente de todo el país y vamos a entrar a conocer o a compartir con ustedes este ambiente. Estas son nuestras salas de espera en un ambiente totalmente campestre. Estas son nuestras salas de procedimientos consultorios, donde están los consultorios, las salas de entrevista. Esto es lo que queremos que la gente vea como un concepto diferente de la salud. Esto es un parque de la salud que realmente invita a todas las personas que se den la oportunidad de hacerse todos sus exámenes en un solo día. Laboratorio, ecografías, paquetes ginecológicos, medicina del dolor, medicina del alma, nutrición, relajación, desintoxicación, terapias de desequilación, manejo del dolor crónico, plasma rico en plaquetas, apiterapia. Todos estos ambientes queremos compartirlos con todos ustedes en nuestro parque de la salud. Recuerden que nosotros quisimos hacer este proyecto en un sector campestre que estamos, como les digo, en la Florida. Esto queda un barrio aledaño a manizales y queremos que todas las personas se den la oportunidad finalmente de entender el por qué se debe hacer un examen integral en el paciente. Estas son las salas de ecografía, salas de espera, todo en un ambiente totalmente relajado. Las salas de masajes, las salas de odontología, la gente cambia el concepto de la odontología acá porque queremos que la gente realmente lo disfrute. Vamos a entrar a las salas del dolor, acá hacemos la acupuntura, la quiropraxia y queremos que todos ustedes conozcan y disfruten de este parque de la salud. Nos encontramos en el consultorio de relajación, en el consultorio donde hacemos drenaje linfático, donde hacemos masaje y está con nosotros en un ambiente campestre con técnica de bioarquitectura en Guadua y Teja, en un ambiente absolutamente natural sobre una quebrada. Estos consultorios donde hacemos este tipo de terapia, un ambiente absolutamente campestre y natural y queremos que todos ustedes se den esa oportunidad tan grande de compartir como estamos ahora en nuestro parque de la salud en la florida, en el sector de Villa María. Ven ustedes las salas de quelación en nuestro parque de la salud y la entrada a este consultorio, como les digo, con todos los procesos de bioarquitectura y está con nosotros Carolina, nuestra fisioterapeuta. Cuéntanos de tus estudios y el manejo que haces con los pacientes en estas salas. Ok, muy buen día para todos. En esta sala como tal manejamos son las técnicas de relajación, enfocamos el tratamiento a masajes de relajación donde se evalúa qué musculatura está más tensa, donde se encuentran las contracturas musculares o donde hay más zonas de estrés. Las técnicas están basadas en una técnica de relajación antiestrés, enfocándonos principalmente en la espalda, las piernas y llevando así mismo a cabo un drenaje linfático de todos los miembros inferiores. En la parte de los pies trabajamos lo que es relajación y la reflexología y así mismo buscamos que sean técnicas que mejoren pues toda la parte que tengan afectadas y tienen problemas de estreñimiento. También podemos hacer lo que es el vaciado de colon o masaje del jara. Este en la espalda es una de las zonas de mayor tratamiento en cuanto a masajes de relajación y drenaje linfático ya que a través de ella se drenan todas las toxinas y todos los elementos que estén causando una contractura, una retracción muscular o dolencias más generalizadas. Vemos mucho que en la parte de las cervicales se enfoca mucha tensión, mucho estrés. Hoy en día que las personas manejan niveles de estrés, de ansiedad más alto. Entonces relajamos toda la parte de la musculatura cervical y así mismo los hombros mejorando así pues la parte muscular. Doctora Carolina, una de las técnicas que usted realiza además de la fisioterapia, otro de sus estudios ha sido la osteopatía, la quiropraxia, el manejo del dolor, donde se hace en el programa nuestro de un día para tu salud un proceso de masaje antiestrés relajante con drenaje linfático pero también masaje de dolor. Ok, las técnicas como tal de quiropraxia, osteopatía van combinadas con la sesión de masaje relajante y antiestrés con el fin de mejorar esa parte de la columna que está afectada. Las técnicas buscan es eso, mejorar la movilidad de las vértebras de toda la columna y así mismo mejora pues la movilidad en miembros superiores, en miembros inferiores y tratamos las dolencias de cervicalgias, dorsalgias y lumbar que es muy común hoy en día en todos nuestros pacientes. También acompañamos para el programa de un día para tu salud, las sesiones se la acompañan con relajación, meditación cuando se manejan niveles de ansiedad altos, podemos hacer algo de reiki que es algo de imposición de manos y mejoramos así como la percepción del ambiente y así mismo pues como la calidad de la persona en cuanto a relajación. ¿Cuánto dura una sesión? Una sesión la estamos realizando en 40-45 minutos, se relaja toda la parte de la columna, miembros inferiores, pies y luego se finaliza también con un drenaje facial que mejora mucho la estabilidad en los músculos faciales y relaja la parte facial. Otra de las terapias que usted lleva a cabo y que muchas personas vienen a nuestro parque de la salud son los masajes reductores. Ok, los masajes reductores como tal se manejan con el fin de mejorar el moldeamiento corporal, trabajamos drenando toda esa parte que está acumulada en diferentes zonas del cuerpo, como en la parte posterior de la espalda, el abdomen, en las caderas y así mismo también toda la espalda y brazos. Las sesiones son acompañadas de masaje reductor que es un poco más fuerte y más activo y también lo acompañamos con el drenaje final para así eliminar toda la toxina que se ha liberado. Una de las cosas llamativas que contamos en estos consultorios son estos lindos paisajes llenos de huertas donde nosotros estamos tratando de que las personas estén en la naturaleza, las personas se sientan en un ambiente absolutamente natural, cultivos de todo tipo de alimento orgánico, esto es algo pues maravilloso, algo que le proporciona a las personas un ambiente absolutamente relajante, un ambiente natural y a esto es lo que debía llegar la medicina, es triste tener que llegar a manejar siempre el proceso de la enfermedad con el concepto del hospital, de la sala de espera, de la incertidumbre, de la angustia, de la consulta y acá queremos es que la gente empiece a sentir algo absolutamente diferente, algo humano, algo integral y dentro de las terapias que hacemos en la consulta médica siempre nosotros pretendemos que las personas pues tengan la oportunidad de además de su proceso de enfermedad se vaya acompañado de un masaje como lo que estamos viendo con la doctora Carolina que son masajes integrales, que son masajes relajantes, masajes antiestrés, masajes reductores que tanto necesitamos nosotros para un mejor vivir. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en Conexión Vital, un programa más de prevención y educación en salud, les quiero contar ciertos apartes de lo que es el parque de la salud, un concepto integral de la medicina, estoy con mi sobrino Álvaro Augusto Zuluaga Rojas que es el médico que coordina todo este proceso terapéutico acá en compañía de 22 profesionales de la salud y que la gente entienda la importancia de salirnos de esa historia de los hospitales, clínicas y demás donde podemos asistir a un sitio integral y nos hacen una gran cantidad de apoyos terapéuticos y diagnósticos, lo que podríamos llamar un concepto integral de la medicina. Sobrino, hablemos un poco de todo esto y vamos a hacer unas tomas de un ambiente diferente de lo que ustedes pueden ver de lo que podría ser un parque de la salud. Hoy por hoy, la vida del ser humano es a las carreras, nos dedicamos poco tiempo, dedicamos poco tiempo a nuestra salud, a nuestra vida, a nuestros seres queridos y se nos olvida ese diario vivir y se nos olvida que es la salud. Dice la Organización Mundial de la Salud, que es la salud es el equilibrio físico, mental, espiritual y emocional del ser humano. Pero ¿por qué nosotros nos enfermamos? ¿Por qué dejamos que nosotros cada día deterioremos nuestra calidad de vida y produzcamos múltiples enfermedades crónicas y degenerativas? De aquí viene la importancia de que nosotros tomemos conciencia y la conciencia de quién somos, en dónde estamos, cómo vivimos, qué hacemos y qué debemos también trabajar para prevenir enfermedad. Siempre buscamos al médico para curar. Yo le digo al paciente, no busque solo a su médico en un son de cura. Busque al médico para que el médico le ayude a buscar la ruta de su sanación, que es diferente la cura a la sanación. Cuando yo empiezo a mirar a mi paciente de forma integral, mirando qué tiene desde esa parte física, desde esa parte mental, desde esa parte emocional, puedo empezar a armar el gran rompecabezas de su vida y con él encontrar esa ruta de sanación. Y en esa ruta de sanación ayudar, uno, a prevenir enfermedad, dos, buscar esa cura. Es importante que en una consulta nosotros tengamos ayudas y apoyos terapéuticos, como lo son los exámenes de laboratorio. Todos los exámenes yo siempre le digo también a los pacientes, cuando usted va conduciendo su carro, usted lo hace con ojos vendados o con los ojos destapados. ¿Cómo le parecería mejor? Me dice, pues efectivamente con los ojos destapados. Entonces yo le digo, un examen de laboratorio, un examen radiológico, un examen complementario, es un examen que me va a ayudar a mí a abrir la mirada terapéutica, abrir todo lo que yo tengo desde esa parte funcional que está deteriorándose y de esa forma, cómo yo puedo abordar a mi paciente de una forma ideal terapéutica para buscar todo ese equilibrio que se está buscando. En el Parque de la Salud contamos con un sinnúmero de profesionales que están haciendo todo este apoyo terapéutico y este apoyo desde todo punto de vista y muchos que han venido a la consulta se dan cuenta que muchas veces el doctor Jorge Enrique dice, pase con tal médico porque es el especialista de esta área y se ve de una forma multidisciplinar para que entre todos demos un concepto y el paciente tenga un tratamiento ideal y un tratamiento que sea dirigido según su enfermedad. Nosotros tenemos que tomar la conciencia de empezar a buscar esa sanación y la sanación empieza en cada ser y empieza en cómo nosotros vivimos, cómo nos alimentamos, cómo sentimos, cómo expresamos lo que tenemos y al mismo tiempo, cómo yo como paciente me ayudo para rehabilitarme y mejorar mi calidad de vida. Muchas personas se preguntarán, ¿por qué todas estas tomas de apoyo que yo estoy haciendo? Resulta que nosotros nos dimos a la tarea de construir un parque de la salud en un ambiente totalmente campestre. Estas son cuatro cuadras de terrenos que están acompañados de cultivos orgánicos. Lo que queremos es que la gente tenga conciencia de la parte alimentaria porque para nosotros, como lo decía mi sobrino, lo vemos al paciente en conjunto con muchos profesionales de la salud y uno de ellos son la asesoría nutricional porque es que nos lo enseñaron antes de Cristo, que tu alimento sea tu medicina y eso es lo que nosotros queremos hacer en este ambiente natural. En el día para tu salud, la persona llega en las horas de la mañana y trae un coprológico y trae adicionalmente un parcial de orina. Luego lo recibimos y en laboratorio a la persona se le hacen 14 exámenes de sangre posteriormente a la persona se le hace una limpieza de colon con café y la persona posteriormente se le hace un electrocardiograma luego se le hace la limpieza y valoración y profilaxis de odontología con un concepto de odontología neurofocal posteriormente a la persona se le hace un tratamiento o un examen completo desde la parte médica se les hace también, el electrocardiograma es visto por un cardiólogo especialista en medicina interna también y a la persona se le hace una asesoría para que tenga la alimentación del día que está en el día para tu salud. Luego a todos estos pacientes se les va a hacer un proceso de spa, ven los lagos, la persona llega a los baños turcos, luego se le aplica arcilla en todo el cuerpo durante un tiempo de 40 minutos que es el secado, pasa a estos lagos o a las camillas especiales que tenemos en la tierra y la persona posteriormente se le retira con estropajo y con chorros de hidroterapia, posteriormente la persona se le hace un manejo de hidroterapia, pasa a una tina caliente, a la piscina con sal, luego pasa al procedimiento de hidroterapia con hielo, pasa luego a la caliente y llega a este sitio que ustedes ven, es un consultorio construido prácticamente bajo la tierra donde se hacen terapias de renacimiento. Estos son salones que ustedes ven en este momento donde tenemos el baño turco, tenemos los baños de las áreas para hombres y mujeres y tenemos en este espacio una sala de meditación, una sala de relajación donde las personas se hacen terapias de renacimiento. En las terapias de renacimiento nosotros entramos a este ambiente y la persona entra en sueño profundo donde las personas hacen un proceso de meditación y de relajación para luego pasar a nuestros consultorios que son sobre una quebrada y en estos consultorios se les hace quiropraxia, se les hace masaje, se les hace acupuntura, luego pasan a psicoterapia, luego de psicoterapia pasan a la consulta médica, el médico recibe al paciente con más de 15 exámenes y se les hace un diagnóstico, se les entrega la bolsa de los enemas, se les entrega adicionalmente a los pacientes, se les entrega los medicamentos y se les va a entregar a los pacientes el libro de cómo hacer de la cocina una farmacia. En estas camillas especiales es donde se hace el secado del barrio de la arcilla, esta piscina es con sal, esta es la caliente, la que continúa es la de hielo, en este Jardín Sen están haciendo terapias de relajación y la consulta como tal dura 10 horas, son evaluados por 15 profesionales de la salud y con esto esperamos que la gente entienda que si nosotros le podemos hacer esto a un carro o se lo podemos hacer a las cosas materiales, ¿por qué no a nuestra salud? Es importante que aquí nosotros tomemos la conciencia de qué es la salud, de qué es la enfermedad, cuánto tiempo nos gastamos a nosotros y ese tiempo tan valioso, qué tan importante es para nuestra salud. Recordemos que nosotros podemos tener mucho, pero sin salud no tenemos nada. Muchas gracias Álvaro Augusto. Muchas gracias. Los contaminantes alimenticios aumentan la toxicidad de nuestro organismo, produciendo enfermedades en el cuerpo. Para combatir estos males existe Desintol. Gracias a su composición natural con semillas de papaya, boldo y aoyama, logra de manera efectiva una total desintoxicación del organismo, realizando una colonterapia y limpieza del hígado de una manera natural, asegurando así una mejor absorción de los nutrientes y medicamentos. Tómelo en una única dosis, acompañado de frutas durante todo el día. Pregunte por Desintol de Medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con NeutraSol, bloqueador solar evita estas indeseadas marcas, gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche, usa Clarifit, que gracias a su composición natural logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifit y NeutraSol, de Medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. Quiero que escuchemos un caso clínico, tratamos de compartir con ustedes experiencias médicas para que entendamos la importancia de la consulta y de las especialidades médicas. Doctora Ana Lorenza Valencia, cuéntenos de este caso clínico. Bueno, este niño, Brian, es un paciente de 14 años de edad. Viene a consulta con un antecedente de obesidad, una trombocitopenia, y un problema bastante severo en las piernas. Ha consultado porque últimamente ha tenido unos desmayos, el paciente se desmaya de un momento a otro, vuelve otra vez y se reanima. Sucede que este paciente ha sido valorado por varios especialistas, tranquilo, por varios especialistas y tiene varios síndromes, clínicamente es un paciente con síndrome genético, síndrome de Prader-Willi clínicamente. Pero entonces han salido otras sugerencias. ¿Qué sucede? Que este caso todavía no tiene una clasificación molecular, pero clínicamente el caso sí es un síndrome de Prader-Willi. Cuando nosotros tenemos un paciente con estas características, tenemos que hacer un manejo totalmente interdisciplinario e integral con un genetista clínico de cabecera que sepa el manejo de estos casos. Hay un antecedente interesante. Desde el punto de vista de los padres, los padres son primos hermanos, o sea que estamos empezando a hablar ya de una entidad de tipo recesivo, probablemente. En segundo lugar, hay antecedentes familiares de trastornos de obesidad por vía materna y también hay trastornos por vía paterna de síndrome de Down, de alteración de una cromosomopatía que en este momento no es el caso del paciente, pero es interesante tenerlo y también hay un antecedente familiar y una distrofia muscular. Entonces, hacemos el análisis completo, pues como es muy corto el espacio, tenemos que movernos. ¿Qué encontramos? Entonces, el fenotipo con obesidad, una característica, muestran las manos y los pies, que uno espera para la talla del paciente, unas manos y unos pies más grandes, son unos pies y unas manos más bien pequeños con relación a las características de tamaño corporal. Una obesidad, en este caso tenemos una obesidad de tipo mórbido, perdona, con un panículo adeposo supremamente grande, tiene un índice de masa corporal por encima de 35, porque mide un metro 65, y empieza a 100 kilogramos. Entonces, hay que poner, tener mucho cuidado con esta parte. y tiene otra complicación, que ya es de tipo ortopédico. El paciente, inicialmente, yo pensé que podría tener algo en el hueso, resulta que el paciente, al mirar los rayos X, el paciente tiene unas rodillas, donde la rótula, no sé si se alcanza a ver algo, no se desplaza, miremosla ya, la rótula se quedó pegada, y no tiene buen movimiento articular, y tiene una deformidad severa en valgo bilateral. Eso le está trayendo al paciente, una cantidad de problemas de movilidad, entonces tiene, digamos, prácticamente una rodilla congelada. Él no puede tirar muy bien la rodilla hacia atrás. Esto es un tratamiento, que para poder hacer algún manejo específico, nosotros tenemos que empezar a trabajarle al paciente, su síndrome metabólico. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este momento hay que hacerle todos los análisis completos, para perfil lipídico completo, necesitamos hacer una glucosa en ayunas, buscar una hemoglobina glicosilada, porque es que estos pacientes, o está diabético, o puede tener una hipoglicemia de tipo severo. Entonces hay que empezar a manejar toda esta parte de él. Como característica importante en el Prader Willie, él tiene un hipogonadismo, por obvias razones pues no vamos a mostrar esta característica del hipogonadismo. Que son los genitales. Que son los genitales, y hay una atrofia testicular evidente en una ecografía que ya está reportada. Bueno, esto se presentó porque él nace de papá y mamá familiar. Bueno, el síndrome de Prader Willie es una mutación específica, que nosotros tenemos que encontrar. Como le digo, molecularmente no está clasificado, él tiene un cariotipo que es normal, pero hay que buscar la parte mutacional para el síndrome de Prader Willie, y eso es una prueba molecular, que no es tan costosa, pero sí se puede hacer en este momento, la tenemos disponible en el país. ¿No se la han hecho todavía en el estudio genético? No, sí se le hizo citogenética no más. No le han hecho eso, le hicieron para errores innatos del metabolismo, pero todo es normal. ¿Y el diagnóstico fue cuál? El diagnóstico es clínico, por Prader Willie, y tiene una trombocitopenia. ¿Qué es? Que tiene las plaquetas bajitas, siempre las ha manejado bajito desde chiquito. Entonces estos pacientes tienen una alteración cuando se juntaron el espermatozoide y el óvulo. Sí. Entonces ahí se presentó una alteración, y en estos casos el paciente empieza a tener obesidad, tiene problemas con los genitales, y adicionalmente tiene un problema metabólico, porque las grasas se alteran. Ellos tienen un síndrome metabólico bastante severo. Y en este caso, independiente de lo demás, es que tenemos la deformidad de los pies. ¿La deformidad es por sobrepeso o es porque...? Bueno, lo que pasa es que en la historia ahí hay cosas no muy claras, y para este análisis, pues yo no tengo fotografías de él desde que era bebé. Entonces habría sido muy interesante, porque yo hago siempre una valoración fotográfica, el seguimiento fotográfico del paciente, para ver cómo ha sido su evolución desde el nacimiento. En una próxima consulta se las pueden traer. ¿Y el tratamiento en estos casos de él? Entonces iniciamos. Vamos a manejar, que yo ya le dije a Brian, vamos a empezar a iniciar un proceso, toda la valoración completa, vamos a hacerle todo el tamizaje de perfil lipídico, TSH, T4 libre, porque es muy importante mirar cómo están funcionando estas dos partes. La tiroides. La tiroides, porque ellos hacen hipotiroidismo con mucha frecuencia. Las pruebas de glicemia, vamos a hacer creatinina. Inicialmente, porque tenemos que bajarlo de peso. En segundo lugar, al grado en que está el paciente, por el momento no es quirúrgico. Pero en este momento, yo ya le había solicitado al paciente permiso, he tomado unas fotografías, porque hay una empresa en Colombia alemana, donde tenemos unos exoesqueletos, que nos pueden ayudar para el desplazamiento del paciente, porque él, para caminar, tiene problemas para sostenerse. Entonces, necesitamos organizar eso, porque también está repercutiendo en la cadera. O sea, tiene un lleno valgo severo, y además tiene compromiso de la articulación de la cadera. Ahí entienden ustedes la importancia de hacer un equipo interdisciplinario. Ustedes ven en este consultorio campesto, donde atendemos en nuestros parques de la salud, acompañados de todo el equipo de profesionales, el doctor Germán Ruiz, la doctora Marta Baloy, el doctor Javier Rodríguez, el doctor David, y todo el equipo de médicos David Cubillos. Y vamos a continuar en esta labor terapéutica de diagnóstico y de estudio con el paciente, y esperamos excelentes, por lo menos resultados en esta parte metabólica. Doctora Ana Lorenza, muchas gracias por estar con nosotros. Según cifras del Ministerio de Salud, uno de cada seis niños tiene sobrepeso u obesidad, situación que se debe al consumo de alimentos con abundante grasa y azúcar, sumado a dietas desbalanceadas y falta de actividad física. Por eso, para evitar que su hijo padezca esa situación, promuevan su casa el consumo de vegetales y frutas, en lugar de alimentos procesados. También es importante que implemente con sus hijos una rutina de actividad física, para que así se empiecen a familiarizar con el deporte. Historia clínica de la señora Martia Bertilda, la doctora Dapna, cuéntenos el motivo de consulta de la paciente. Bueno, es una paciente de 58 años que ingresa por un cuadro clínico de más o menos 15 días de evolución, de fiebre intermitente, que ha sido manejada sintomáticamente y reaparece. El cuadro empezó por una comida que se hizo en casa, con utilización de elementos enlatados. Además, está presentando unas heces acólicas, o sea, de color blanco, y tiene los ojos ictéricos, o sea, amarillos. La fiebre ha reaparecido y aparecido en los últimos días. No se ha encontrado una causa clara para la misma, y los síntomas generales de malestar general, de sentirse incómoda con su cuerpo, han persistido todos estos días. No hay dolor abdominal, no hay ninguna otra sintomatología gastrointestinal que acompañe el cuadro clínico. Entonces, ¿por qué terminamos en un consultorio de ecografía? Bueno, la idea con ella es pensar que sea una cosa infecciosa, tipo una leptospirosis, o que por los signos de obstrucción del hígado, como son la ictericia y son las heces acólicas, pensar que tuviera un proceso obstructivo de las vías hepáticas. Lo que llama la atención con ella, pensando en ese diagnóstico, es que no haya dolor abdominal como tal, que es lo más usual en estos pacientes, se acompaña mucho de dolor. Y bueno, por eso vamos a mirar cómo está el hígado, y si hay algún signo de obstrucción, claro, que explique el cuadro que está pasando. Como siempre he dicho que seis ojos ven más que dos, nosotros vemos los pacientes siempre en equipo interdisciplinario, y nos apoya en la parte de ecografía el doctor Mauricio Rojas Barreto, a quien le pedimos el favor que nos colaborara con este examen para descartar si era ese proceso infeccioso de una leptospirosis, que es lo que produce la orina de la rata en muchos enlatados que la gente consume y no limpia bien y lo combina con alimentos, que hace un gran daño hepático, o que estuviera siendo un tipo de lesión a nivel del hígado. Doctor Mauricio Rojas, el color azul es porque este es un consultorio especial para poder tener el color adecuado y poder ver el ecógrafo. Doctor Mauricio. Bueno, doña Bertilda, vas a tomar el aire fuerte y lo aguantas lo más que puedas. Ajá. Tómalo. Bueno, aquí vemos el hígado, tiene un ligero aumento de la colonicidad, es un hígado graso en un grado uno. Sí, vamos a ver aquí la vesícula biliar, vemos la vesícula biliar distendida, que es la parte que vemos oscura negra, la bilis, una vesícula grande, no vemos ningún cálculo dentro de la vesícula, la vesícula está limpia, nos vamos hacia las vías biliares, y vemos aquí el colédoco, pero vemos que el colédoco, toma el aire otra vez, vemos que el colédoco sí muestra una importante dilatación, el colédoco normalmente mide 3 milímetros. ¿Qué es el colédoco? El colédoco es el conducto por donde va, se transporta la bilis, desde la vesícula hacia el intestino delgado. Entonces muchas veces, cuando hay cálculos en la vesícula, estos cálculos ante la ingestión de una comida pesada, pueden hacer una migración brusca por el colédoco y quedar atrapados en el conducto, en una parte donde lo podamos apreciar, o en un trayecto mucho más posterior, por el lado del páncreas, donde no podemos ver el cálculo, pero suponemos que hay una obstrucción o un cálculo distal. Vemos que es un colédoco de 17 milímetros de diámetro. La sospecha es que hay un cálculo obstruyendo la salida de la bilis de la vesícula vial. Sí, es decir que se trata de una colédoco litiasis, y en ese caso pues el tratamiento obviamente es quirúrgico. Y en estos casos, digamos en este caso, no se puede visualizar el cálculo. No, porque está en un trayecto entre ya la parte en que pasa el colédoco hacia el intestino, por detrás del páncreas, entonces no alcanzamos a visualizar ese trayecto. Solo vemos que el conducto está dilatado. Hay un examen que se llama CEPRE. Ese podría ser uno de los exámenes indicados, incluso puede ser diagnóstico y operatorio. Para retirar el cálculo. Y poder retirar, en estos casos, permitir la salida de la bilis. Sí, el procedimiento se hace vía endoscópica generalmente, y es un procedimiento menos invasivo que la cirugía más típica de colesistectomía y demás. Permite retirar el cálculo y abrir nuevamente la vía biliar hacia el intestino y tener un paso normal de la bilis. Doctor Mauricio, entonces con este examen lo que estamos haciendo es descartando que la señora tenga las dos posibles sospechas que teníamos, el proceso infeccioso de leptospira y el otro era que tuviera un cáncer. Exacto. Entonces descartamos el cáncer, descartamos la leptospirosis y nos quedamos con un diagnóstico de una obstrucción de las vías biliares por un cálculo. Ahora ustedes entienden por qué nosotros insistimos que los exámenes siempre deben de ser el suplemento de la historia clínica. Que la paciente asiste a la consulta clínica la vemos con la doctora Dafna Rodríguez y después de esto tenemos el apoyo diagnóstico y esto en el acto de la consulta. No tuvimos que esperar ni dos ni tres meses y ya esto nos permite hacer una carta de remisión a la EPS de la paciente para que ya procedan los cirujanos, retiren este cálculo, hagan el tratamiento quirúrgico y le solucionen a la paciente un cuadro que le está dando un compromiso general de color amarillo que llama ictericia con deposiciones blancas, con malestar general y gracias a este método diagnóstico pudimos aclararle a la paciente el pronóstico de su proceso patológico. Doctor Mauricio Rojas Barreto, doctora Dafna Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Las enfermedades y dolores en las articulaciones deterioran la calidad de vida de las personas. Con el kit para el dolor de medicamentos, doctor Rojas ataca la raíz del problema y desinflama las articulaciones. Árnica montana para disminuir el dolor, apis melífica para evitar la pérdida de cartílago y cloruro de magnesio en cápsulas o en polvo actúa como un potente antiinflamatorio. Olvídate del dolor con el kit para el dolor de medicamentos, doctor Rojas, la alternativa más saludable. La acidez, el reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de doctor Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Col-B es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal cambiando de lávitat al ericobacter pylori, mejorando la acidez gástrica. Calindra cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos, doctor Rojas, la alternativa más saludable. La obesidad no es un problema estético, es un problema grave de salud. Con el kit adelgazante doctor Rojas, pierda esos kilos de más. Inicie su tratamiento con Desintol, para desintoxicar el cuerpo. Slim, para quemar grasa localizada. Huey Gras, para reducir el apetito. Alca Gras, para limpiar el hígado. Vinagre doctor Rojas, para evitar la absorción de grasas saturadas. Sacarídix, para metabolizar los azúcares. Y Master Fibra, para prevenir el estreñimiento. Para bajar de peso, sin efectos secundarios, kit adelgazante de medicamentos, doctor Rojas, la alternativa más saludable. La exposición a los rayos solares, provoca manchas, envejecimiento prematuro, y otros problemas en la piel. Con NeutraSol, bloqueador solar, evita estas indeseadas marcas, gracias a sus extractos naturales, que logran proteger la piel, hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche, usa Clarifit. Que gracias a su composición natural, logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel, mientras duermes. Cuida tu piel, con Clarifit, y NeutraSol. De medicamentos, doctor Rojas, la alternativa más saludable. Esta es la familia, de los arándanos o berries. El azul es el bilberry, en casos de cataratas, glaucomas, y retinopatía diabética. El amarillo es el cranberry, para el sistema urinario, cistitis, infecciones urinarias. Y el rojo es el goji, que contiene más vitaminas, hace que todas las frutas, y es un potente antioxidante, que ayuda a elevar las defensas del organismo, previniendo muchas enfermedades. Los berries, medicamentos doctor Rojas, la alternativa más saludable. Caso clínico de paciente de 70 años, cuéntanos, doctor Álvaro Augusto, ¿por qué consulta? Paciente que consulta por diagnóstico de elefantiasis, cuadro de años de evolución, desde hace 5 meses, presenta exacerbación de dolor, con dolor urente, con ulceraciones en las piernas, que le supuran y de dolor fétil. Es una paciente, quien refiere que, todo empieza después, de la muerte del hijo. Desde aquí empieza a tener, elisipelas, la hace recurrente, y ya empieza a hacer la elefantiasis. Y desde hace 5 meses, ya a la paciente, le cuesta dificultad la marcha, el dolor ha aumentado, ha presentado también, una enfermedad coronaria, a la cual le hicieron, cateterismo, y le hicieron estén. ¿El caso de la muerte del hijo, la entró en depresión profunda o algo? Todavía la paciente refiere, no haber podido. ¿Hace cuántos años? Hace 9 años. Y usted nunca había tenido esa lesión, sino desde que murió su hijo, empezó a los pies a hincharsele. No, yo no he hecho hincharsele. Micrófono, perdóname. Son los problemas ya más graves, ya es que ya la muerte del doctor. Bueno, estamos en el consultorio del doctor Álvaro Augusto Zuluaga, con la doctora Ana Lorenza Valencia, especialista en genética, en diabetes, en podología, en pie diabético, y vamos a hacer un análisis de este caso clínico de esta paciente. Bueno, entonces, en este caso, ya tenemos, ya esta entidad que ya tiene es prácticamente una entidad genética. Esta es una elefantiasis de tipo berrucoide. Es un tipo de amartoma, lo que la señora tiene en este momento. Y esas amartomas, pues han venido confluyendo y tiene además su obstrucción linfática. Cuando ella empezó a presentar las ericipelas a repetición, era porque ya tenía su daño linfático, entonces estaba haciendo la residida del ericipel. ¿La tenía guardada, la enfermedad? La enfermedad, sí, se le iba a desarrollar. Lo que pasa es que no es muy común, o sea, este tipo de elefantiasis tiene un componente linfático severo, miren las lesiones berrucoides, aquí ya hay cambios de daño celular, sí, es que hay que ponerle mucho cuidado y fuera de eso, ya el tejido llega al momento en que no puede más, entonces ese tejido se rompe y empieza una exudación, o sea, salida del líquido ceroso muy, muy grande, la tiene en varias partes, tanto en el miembro inferior derecho como en el izquierdo. Aquí usted encuentra diferentes lesiones, hasta por allá hay un granuloma piógeno que está dentro de esta misma situación. El tratamiento en este momento, entonces, primero no es quirúrgico, porque hay que saber que no es quirúrgico. En segundo lugar, hay que hacerle manejo antibiótico a largo plazo, entonces estábamos mirando ahora cuál era la forma más adecuada para esto. Ella tiene problemas de cicatrización, no hace casi borde activo alrededor de la ulce, etcétera. Entonces, hablando aquí con el doctor Javier, pues estábamos empezando a mirar y me parece muy acertada lo que él dice, hacerle su terapia con ozono, con una dosis bien potente para que pueda matar todo lo que tenemos aquí, ¿sí? Y poder tratar de hacer un estímulo de granulación, porque los bordes de esta herida no son, digamos, bordes activos. Aunque está con tratamiento antibiótico, tiene cierto olor todavía. Hay que tener cuidado con esta parte. Doctor Javier, una de sus especialidades, además de ser plasma rico en plaquetas, usted maneja las terapias de ozono y hemos visto que se aplican unas bolsas especiales que no sé si sería conveniente si sería conveniente de una vez iniciarle a la paciente. ¿Qué respuesta espera uno en un cuadro de estos de ericipela, de elefantiasis? Pues aquí lo preocupante son las ulceraciones que se están presentando, ¿cierto? Están casi que bordeando toda la pierna. Pues como hablábamos ahorita, el lectivo sería aplicar bolsas de ozono, primero haciendo una destrucción del oxígeno que tenga la piel dentro de la bolsa y luego aplicándole una concentración muy alta entre 60 y 65 microgramos por mililitro dejándolas entre 30 y 35 minutos. Después de eso se puede estimular la zona con un láser a una frecuencia entre unos 500 y miliherz para que empiece a hacer rebordes y granulación. Esta paciente debe tener esas heridas abiertas, no como lo venía haciendo cubiertas todo el tiempo esto se necesita que le entre muy buena cantidad de aire ayudándose también con aire de compresor como puede ser el secador de pelo que es el que pueden tener en casa secarlo todo el tiempo 3, 4, 5 veces y es muy posible que esta solución de estas heridas empiece a mejorarse mucho es un tratamiento a muy largo plazo porque es lento pero por ahí a partir de la tercera o cuarta terapia este exudado va desapareciendo y el olor lo va dejando lo del ozono es una magnífica opción en la actualidad yo nunca veo un paciente solo yo tengo claro que una sola golondrina no hace verano y los pacientes necesitan ser evaluados en equipo y siempre veo los pacientes con más profesionales de la salud y este caso lo veía con el doctor Álvaro Augusto mi sobrino pensando en la posibilidad también de terapia de aquelación con la doctora Ana Lorenza especialista en podología pues vemos una típica enfermedad del pie y el doctor Javier Rodríguez especialista en ozono y esta señora necesita un tratamiento interdisciplinario que el ozono le evitaría muchísimos antibióticos por los grandes efectos terapéuticos que tiene y es importante que ustedes conozcan estos casos ella posiblemente tenía de base su enfermedad pero un estado de depresión de tristeza de duelo la pérdida de su hijo le exacerba su cuadro y le hace complicación y le hace manifiesta una enfermedad que tenía oculta por eso es muy claro que la gente entienda que el alma va de la mano con la enfermedad y esta señora también necesita acompañamiento con psicoterapia que la gente a a a Gracias por ver el video.